Hola amigos de Media Cancha, un gusto saludarles, abrimos el espacio de la polémica, se viene la final de Copa Las Águilas de la América, ya se soban las manos, aletean, están en búsqueda de convertirse en el nuevo campeón de Copa, pero bueno, pues hay un equipo de Juárez que parece que está inspirado y que puede hacer la maldad de llevarse el título. ¿Quién el campeón? ¿Quién le gusta a los de esta mesa? Yo veo que algunos le van a ir a Juárez. Señor Huerta, ¿cómo está? Hola, ¿cómo les va? Juárez. Sí, ¿verdad? Me imaginaba. Primero, porque no en el equipo como tal, sino en el entorno americanista, en la afición, en los propios comentaristas que son abiertamente americanistas, veo un ánimo de triunfalismo desbordado, exagerado y muy seguro de sí mismo. Y normalmente cuando tú te sientes con la Copa ya en la bolsa sin tener que jugarla, es cuando vienen las grandes catástrofes. Pero es también el deseo, el sentir de un equipo grande, ¿no? Sería raro que la América dijera, no, vamos al partido, ya lo podemos hacer. Pero hay que jugarlo primero. Siempre ha sido así la América. No te puedes sentir campeón antes de... No puede ser. América ya está pensando en el doblete cuando todavía no ha ganado ni siquiera uno. El doblete, piénsalo ya que ganes este, ¿no? Y América ya habla del doblete, de igualar al Guadalajara, de que vean que el más grande es el más grande. Pero ¿con qué argumentos le puede pegar a Juárez a la América? No, yo no le veo. Es un equipo... No, pues ¿cómo le va a ver? Juárez, Juárez, ni a la liguilla del ascenso. No, no, no. Y América, su grandeza tiene que salir en este partido, tiene que golear, gustar y obviamente ganar. Sí, sí. Y tiene para, con una mano en la cintura. Fíjate, eso es lo que te digo, es desbordado, es como de, ¿para qué lo jugamos? Denle la copa ya. No, 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 tienen que jugarlo, pero... ¿Ves? Es un protocolo jugarlo, simplemente. A medio gas en América contra Chivas, sí, y así caminando en la cancha, pasó por encima de Chivas, que no lo haga frente a Juárez. Un equipo de primeras. Sí. Es que dame argumentos deportivos con qué puede ganar Juárez. Juárez tiene a favor la localía que en este tipo de circunstancias me parece que sí pesa. Que no sé cuántos van a ser a favor de ellos que del América. Yo quiero pensar que dirigieron de forma adecuada la venta, para que no se les colaran americanistas en exceso. Habrá, por supuesto, pero que no se les vaya a pintar el estadio de amarillo. Quiero pensar que hicieron esto bien con la venta de boletos. Las plazas del ascenso las menospreciamos un montón, ¿eh? A veces le faltamos mucho al respeto, pero son plazas muy bravas. Ir a ganar a una cancha de ascenso en una fase definitiva no es tan sencillo. Pero creo que eso, sumado a la motivación, al ímpetu que va a tener un equipo que se sabe que es absolutamente víctima y que no tiene nada que perder, que va a estar suelto, que va a estar impetuoso, que va a estar con todas las ganas de conquistar un título histórico, porque es a lo más que aspiran. Ya lo decías, la liguilla a lo mejor no es tan clara para ellos. Creo que esos son los argumentos que tiene a favor. Obviamente, tampoco estoy loco si me dices de plantel a plantel. Evidentemente, la América tiene mucho mejor plantel. Pero este tipo de partidos, cuando se define un título, también pasan mucho por lo mental. Y en lo mental creo que es un pecado caer en ese exceso de confianza como el compañero, ¿no? Que decir, no, ya está hecho esto. Ahora, más allá de ese exceso de confianza. No, bueno. Yo no juego. Pero eso veo en todos. Y de esa motivación de los anti-chivas o pro-americanistas, porque hay muchos, creo que también hay que tener un punto clave, la seguridad de este compromiso. Ojalá que sí. Ya sucedió contra Pumas un incidente con Bruno Marioni. El estadio no es un estadio, me tocó conocerlo, no es un estadio de una capacidad enorme, pero tampoco no tiene las mejores seguridad en cuestión. Si lo dijo bien Bruno Marioni, atraviesan los futbolistas y los jugadores. Por ahí también hay aficionados. Entonces, creo que sí es un punto clave para este compromiso que la seguridad en general, no solamente municipal ni del estadio, sino la misma gente de la Federación Mexicana de Fútbol, ponga mucho ojo en los pequeños detalles. Ojalá que sí. Que serán muy a seguir para este compromiso. Bueno, ya estaremos platicando después del título de las Águilas de la América. Yo voy a cuares. Pero por lo pronto la mesa está dividida. Gracias compañeros. Gracias.